Como cada año, el 31 de octubre, muchos celebran la noche de brujas y saborear variables dulces. Fuimos a bodegas y tiendas en un conocido mercado en Puente Piedra y comprobamos que la venta de caramelos se vendían como pan caliente. Avanzando regular, no nos podemos quejar de regular venta. ¿Qué es lo que se vende más? ¿Caramelos? Todo lo que es golosina caramelos, lo que son chupetines mayormente, todo lo que es dulce. ¿La venta solamente es por el día de hoy que está un poquito más fuerte? ¿Están comprando? Todas las semanas venta, pero por hoy día, por lo que es Halloween, sí hay más venta todavía. ¿Y el precio es igual o se incrementa? No, el precio es igual. Todos los caramelos se venden más. Caramelos... Caramelos, dulcitos, todo, todo sale. ¿Y cuánto es lo que cuesta cada bolsa? Hay de varios precios, pero es de 5 soles, de 4, 4.50, de 3 soles. ¿Vemos acá una fila de chupetines? ¿El mes se compran para... Todo, todo, todo sale. ¿Qué dirías a todos los pequeños, a las mamás, sobre todo, que vengan a comprar para... Que se acerquen a comprar, ya, y para que estén más felices los niños, porque son los que disfrutan los niños, sobre todo. Los caramelos, chupetines y gomitas es lo más solicitado para esta noche de Halloween. Ahí los comerciantes se animaron a invitar a las personas a comprar sus productos, ya que se encuentran al alcance de todos. Lo que más llevan son los caramelos, pues, surtidos. Caramelos. Por ejemplo, lo que estamos viendo en estos momentos, ¿eso es lo que más llevan a las personas? Fruna, gomita, chicle, caramelos, huevitos, chupetines. ¿Y de cuánto puedo comprar cada bolsita? ¿Cuánto me sale, por ejemplo? Depende, pues, los normales es de un sol 20, hay que son así de chocolates, dos soles, chupetines 70 céntimos, huevitos, la tira un sol, depende, pues, que es lo que llevan. Creíamos que se venden por paquetes o para tiendas, yo lo puedo encontrar así, por cuartos. También, por cuartos, por bolsas, como gusten. Así que ya sabe, amigo televidente, si aún no ha comprado sus caramelos, todavía tiene tiempo de hacerlo, antes que los niños toquen su puerta y le pidan su colaboración por Halloween.